Bueno, voy a tratar de explicar algo que es súper difícil y no lo preparé. Lo tengo en la cabeza y espero que me salga bien. Uno de los problemas de la gente, digamos que conceptualmente, no quiero decir inteligente, pero se da cuenta de muchas cosas respecto a nuestra condición sobre la tierra, nuestra condición existencial. Algo que le ocurre mucho es que por ahí de repente empezamos a armar ideas coherentes, construidas debidamente y nos encontramos queriendo usar palabras que conocemos de la sociedad y resulta que es cuando tratamos de explicárselo a alguien usando esa palabra, y esto lo he visto que le ocurre a alguna gente, tiene una inteligencia independiente, viene aquel que lo quiere poner a la prueba o desafiar y sabiendo, leído extensamente un libro sobre lo que quiere decir lo que es el existencialismo, según los pensadores, escritores, y porque su intención en realidad es agredir o desafiar, por un problema mucho más profundo de ego, de competencia, de celos, de lo que sea, la gente que inocentemente expone su inteligencia construida autodidácticamente, digamos, en una condición de vulnerabilidad, fácilmente viene derrotada porque gente la agrede, basándose sobre lo escrito por tal y tal persona intelectual, escritor, filósofo, muy conocido, y por lo tanto lo que estás diciendo es ridículo. Bueno, entonces yo, como ven, ya tengo un concepto sobre lo que es eso y esa situación, o sea que poco me afecta, pero quizás quisiera aconsejar y lo que trato de hacer es explicar o inventar una variación de la palabra, pero lo que quiero decir con esta introducción es que las personas que se dan cuenta de las cosas y de repente se dan cuenta que tienen conocimiento de palabras que entrarían, caben, son útiles en explicar lo que quieren explicar, de no tener timidez en usarlas, sino que recordemos que el ser humano, otro ser humano igual a vos, fue el que inventó, el que creó esa palabra, por lo tanto no tiene más autoridad de la que vos tenés en comprender que esa palabra por su morfología gramatical explica perfectamente lo mismo que vos querés decir y por lo tanto la usás. Todo esto para decir que me encontraba delante de la necesidad de usar la palabra comprensión existencialista y venía caminando, volviendo a casa de pasear a mi perra, pensando no quiero usar la palabra existencialista, lo que pasa es que estaba pensando en hacer una presentación en inglés y ahora cuando llegué a casa me acordé que ya había arrancado una serie de videos en castellano y voy a continuar porque ya lo dije, ya expliqué que voy a terminar una presentación básica del jugaísmo en castellano y después la voy a tratar de traducir al inglés en vez de hacer la bilingüe, como había dicho en el primer capítulo. Bueno, entonces se me ocurrió la palabra en inglés existential, a veces ahora no me acuerdo, que quilombo que tengo en la cabeza, también como estoy viviendo en Italia a veces se me cruza querer hablar en castellano con una palabra italiana, es un desastre. Bueno, voy a explicar algo que es esencialmente fundamental para poder comprender razonamientos más complejos que vienen armados a partir de ese punto. es súper, 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 digamos, al origen, como comprensión existencial de la condición, con respecto a la condición humana existencialista o con respecto a lo que es vivir, lo que es nuestra condición de existencia vida o de vida, digamos, como humanidad. Bueno, y es muy fácil comprenderlo si podemos reducirlo a usar nuestra imaginación con elementos de dos o de tres puntos, de dos o tres extremos y simplificarlo a lo que es una visualización de un punto inicial, un segundo punto como reacción, un tercer punto como tercer elemento y reducir todo lo que voy a explicar a zonas muy puntuales, muy precisas. Volvamos, digamos, al tiempo en que empezamos a escribir, empezamos a tratar de poner en forma escrita sobre las paredes de las cadernas nuestro hablar, nuestras comprensiones que estaban comenzando a ponerse bien complejas. El ser humano, esto un poco viene porque estoy como marcado por las presentaciones de Kavana, lo que ocurrió, quiero poner un comentario al costado, no la torre Kavana, pero el que están nominando para la para el juzgado supremo de los Estados Unidos, es el mismo apellido, Kavana, la torre Kavana de Buenos Aires, lo que ocurrió con la señorita, la señora Ford fue en el año 82, lo dejo ahí nomás. Bueno, la condición del hombre es que empieza, vamos aún más atrás, la concientización de este ser viviente, llamémoslo a este punto un simio, o sea, un animal que quiere sobrevivir sobre el planeta, que empieza a comprender con más complexidad el mundo y cómo funcionan las cosas. Entonces, ¿cuál es la prioridad vital, digamos, del estado existencial que busca medrar para proliferar y existir y continuar a vivir y empujar hacia adelante? Por ejemplo, el ser humano va caminando por las sabanas de África levantando ciruelas. Entonces, se da cuenta que quiere procurar las ciruelas de una manera que no le cueste que lo pique una líbora cuando se trepa al árbol, o que estén podridas cuando las encuentra, sino que quiere fácilmente tener ciruelas a su disposición. Bueno, a esto lo tengo que pensar un poquito. Bueno, entonces, su primera intención es extender su brazo para no tener que esperar que caigan las ciruelas, hagamos de cuenta, sino que alcanzarlas y sacarlas del árbol. Entonces, se da cuenta que lo pica una líbora, o quizás quiere tener ciruelas antes de que maduren, fuera de temporada, cuando están verdes todavía, y se da cuenta que se encuentra con un problema. O una víbora lo pica, o hay que esperar a que las ciruelas maduren. Aparece, al razonamiento existencial del ser humano, una problemática que bloquea su impulso principal, que es avanzar, progresar, comer, proliferar, medrar. Y es que o las ciruelas no están maduras todavía, o que hay víboras en el árbol. Ve que aparece un problema, la temporada no llegó todavía, o hay víboras en esta zona. Entonces, se crea una pauta en la fluidez natural del tiempo, donde antes simplemente comía cuando tenía hambre, ahora su inteligencia, crea una situación nueva que los animales no tienen, no tendrán quizás por muchos millones de años. Sea que fue un regalo, o una intención, una intencionalidad de nuestros creadores, o de Dios, el ser humano es el único que se encuentra con una inteligencia que lo eleva, a que de repente está en una situación que reconoce un problema, y que podría hacer algo con respecto a ese problema. Que puede hacer algo con respecto a ese problema. Entonces, esto crea en el ser humano, en particular, a diferencia de cualquier otro ser viviente, una condición, viene introducida a una conducción de dos puntos, no quiero decir, no es dualidad, sino que de alternanza, de alternación. Bueno, hay una alternativa, o espera que caiga la ciruela, espera que empiece la temporada, o trata de hacer algo al respecto, porque ya es un ser que puede hacer algo al respecto. Entonces, ¿dónde es que piensa, y por cuál, delante de qué cosa es que el ser humano piensa que puede hacer algo? Delante de una problemática. Se crea una situación existencial en el ser humano, que los demás animales no viven, que es propulsora del pensamiento dual, de dualidad. ¿Cómo resolver ante un problema y qué hacer? Se presenta problema y estaba ya representado situación o deseo. Está el deseo de querer comer la ciruela, y está la problemática de que no puede comer la ciruela cuando él quiere. Entonces, resuelve ese problema, o sea, las cosecha, crea un tiempo de agricultura, tiempos de agricultura, o busca la manera de eliminar las víboras de ese valle, para que no lo piquen cuando trata de alcanzar una ciruela. La solución se convierte en el ambiente existencial del ser humano. Porque si bien antes, como el animal, simplemente agarraba lo que encontraba cuando tenía hambre y comía, ahora ha aumentado, y esto viene aún antes, algo que viene empujando, que trajo consigo la evolución o el salto a este ser que ahora puede solucionar el problema, también viene con una ambición, o sea, es como un empuje, un aumento, un aumento del empuje y de la presión, una aceleración en este ser humano, que ahora quiere más, en otras palabras, quiere más, quiere más. Entonces, el ambiente existencial del ser humano es uno en el cual busca soluciones porque el mundo quiere más de lo que su casa, o sea, su hogar, le proporciona. Su hogar le va a contagiar enfermedades a través de animales, a través de la atmósfera, a través de otros seres vivientes. Entonces, él ya viene cargado con el empuje y con la habilidad que lo diferencia a los animales, de saber que puede encontrar una solución, la busca y crea. En algún momento empezó con la alquimia o la medicina, con las hojitas de menta para curar antes de que llegara la ciencia médica. O sea, que ya tenía este deseo de empujar. Bueno, entonces, esto crea, se podría decir que en el curso de la civilización, esto crea una mentalidad que piensa muy polarmente. Piensa en que si no es una cosa, es la otra. O sea, o es el deseo de comer las ciruelas, o es cómo hacer que las ciruelas estén disponibles. Porque la tierra está llena de problemas. Si no hace frío, las ciruelas vienen con manchas podridas o hay víboras en el árbol. Entonces, por eso es que el hombre siempre está buscando una respuesta. Siempre necesita, porque está constantemente resolviendo su existencia a causa de que algo por lo cual no puede hacer nada al respecto, lo empuja a querer más de este mundo, de esta tierra, de este hogar que es el planeta. Entonces, debe siempre tener una respuesta. Y hay, inclusive, el buscar una respuesta nos empuja a contestar con lo que venga. Basta de que nos expliquemos y que haya armonía en nuestra comprensión de lo que antes no comprendíamos y no entendíamos. Talmente fuerte, así de fuerte, es la necesidad de contestar, de satisfacer la necesidad de la comprensión. Entonces, tenemos un ambiente de pensamiento evolucionado en una especie de polaridad. Y esto, además, está ayudado, no sé si viene todo junto, en armonía, pero digamos que está apoyado por un día, noche. O sea, esta oscilación de blanco y oscuro en nuestros días, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede? Estaba mirando las... no es lo que me ha hecho descubrir nada, pero lo tengo acá, lo tengo acá todavía, esta cosa que se trata todo de hacer, o dar validez a lo que dice esta mujer, o dar validez a este hombre, a Kavana. Y estoy mirando y estoy viendo el progreso, el desarrollo de este evento en la política de Estados Unidos. Y pienso, me hace pensar enseguida muchas cosas que parecen las cuales, por más que comprendamos que hubo un tercer factor, o hay algo, un tercer elemento de mayor importancia, de más significancia, parece que nuestra tendencia es ir a buscar esta polaridad, ir a buscar eso, porque es más fácil, y claro que es más fácil, porque nos hemos desarrollado, hemos evolucionado en una condición existencial de querer algo y de solucionar ante un problema, de buscar algo, de necesitar algo, o encontrarlo para poder darnos un empujón más grande, o sea, para responder a nuestra necesidad de avanzar, a nuestra ambición de querer vivir con más ganas, que tenemos a diferencia de los animales, o de resolver el problema. O hay un obstáculo, o hay la solución ante el deseo o la idea que tuvimos al principio. O sea, esta condición de dualidad parece siempre tirarnos de vuelta a que terminemos creando situaciones de discusión, de argumentación intelectual o de lógica o de confrontación que tienen que ver con eso. Si vos mirás, por ejemplo, a los niños, a lo mejor un problema entre dos hermanitos, o un hermano y una hermana empieza porque los dos querían jugar con el mismo juguete. Pero al poco tiempo, cuando intervienen los padres, se convierten porque él me pegó primero, porque ella me tironeó el pelo. Y todo se trata para la percepción del padre en que o le tironeó el pelo o le pegó una trompada en el ojo primero y todo se trata y el padre de repente o la madre se tiene que preocupar por traer justicia a esta situación de dualidad. Cuando en realidad el problema real, el problema central, es que no se sabían respetar, no sabían compartir el juguete, no le hicieron caso a los padres con respecto a dónde jugar y con los juguetes de quién jugar o cómo jugar, etcétera, etcétera, y se pelearon. Y el padre, por supuesto, responde a lo que dicen los chicos. Dicen que ella le pegó, que él le tironeó el pelo, lo que sea, y bueno. Entonces, y vemos que ocurre lo mismo en la justicia de la civilización. Vemos que tenemos un problema, una condición social que causa problemas y la corte, nuestras instituciones de ley y de justicia, solo saben crear una situación de confrontación. En Estados Unidos es mucho de competencia, a ver qué abogado gana este partido y mienten y exageran y doblan las cosas, todo para satisfacer esta confrontación de opuestos. En los argumentos civiles ocurre lo mismo. Se convierte en una discusión de si pro o contra. En la Argentina, hace poco, estaban discutiendo si o vida o aborto. O sea, es nuestra tendencia y es trágico porque en no darnos cuenta que tenemos que aplicar ambos frenos ante esta situación y mantener la focalización sobre la esencia central del problema porque es lo que genera esta confrontación entre nosotros, no lo hacemos, no sabemos mantenernos firmes en esa focalización y nos entregamos siempre a una confrontación. Por eso es que una de las frases de pensamiento filosófico político del lugarismo es que la dualidad, o sea, el pensar en buenos y malos, en noche y día, que no hay bien si no hay mal, que no aprecias lo que es la alegría, no sea que conozcas el sufrimiento, que estás, que tú, que siempre con esta dualidad, es como una especie de, ¿cómo se dice?, cadenas en los tobillos, quiero decir esposas en los tobillos, porque al tironear con uno, el otro le duele y quiere avanzar y cuando avanza el otro pie le tironea al otro y nos quedamos encerrados, encajados en una confrontación, ignorando completamente el problema central que generó la situación. Bueno, esto por un lado, esto por un lado, 22 minutos, a ver si termino en menos de media hora, tenemos una comprensión de lo que es la condición existencialista, existencialista, existente, existente de la humanidad, y después tenemos, a ver, me perdí de vuelta, voy a tener que parar un segundo, ok, bueno, y después tenemos lo que sería, o lo que debería ser, porque no existe como propuesta, lo que debería ser la propuesta de concepto argumental, en lo que sería la inteligencia o la intelectualidad del ser humano, ante nuestras situaciones, problemas, condiciones sociales, políticas, etc., que es, que debe ser una de tres puntos para responder a lo que dije antes, porque en realidad la vida normal del ser humano, la percepción natural de esta colectividad humana que es el ser humano, es una percepción de sentidos y de razonamiento que ocurre adentro del cerebro, o sea que, si bien lo es también el mundo, pero para, ocurre algo, le ocurre algo al ser humano, cuando analiza el porqué del mundo natural, piensa polarmente, por lo que expliqué antes, porque lo que más le importa es avanzar, quiere algo y tiene que resolver cómo tener eso que quiere, pero para comprender el mundo en realidad, no puede relegarse a una polaridad, porque si se relega a una polaridad, se equivoca, porque en realidad el mundo es una... o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Esto es difícil. El mundo sí ocurre linearmente, primero esto, después esto, después el otro, después el otro, después el otro. Esto da cabida al otro, por lo cual surge otra cosa, y entonces reacciona, ocurre, aparece, nace esto, que luego produce y causa... pero, para nosotros, para lo que es la inteligencia del ser humano, es una comprensión, el mundo es una comprensión espacial, o sea, tridimensional, es una comprensión de espacio, la comprensión de por qué ocurren las cosas, naturalmente, o a nivel social, es una comprensión espacial, no es una comprensión linear, que esto va a resultar en aquello, o esto ocurrió a causa de aquello, nuestro mundo está prácticamente construido de esta manera, y precisamente porque no somos perseguidores lineares ni polares, somos perseguidores de espacio, y existimos espacialmente, el mundo que logramos construir, en comprensión también literaria, es una progresión de naturaleza polar, y erramos, vivimos errando, desde el principio, porque, apareció un tercero, una cuarta, una quinta persona, que habría solucionado mucho mejor, la situación, el problema que venía de antes, el cual comprendimos, y resolvimos, con un pensamiento polar, entre dos grupos opuestos de personas, pero lo cancelamos, lo ignoramos, lo movimos, lo corrimos de costado, porque no comprendemos, que la comprensión más alta, de la condición, existencial, o social, es espacial, o sea, tridimensional, y no le dimos cabida al tercero, en el pensamiento intelectual, ugaísta, el razonamiento, tiene que ser espacial, o sea, solo podemos desarrollar, una comprensión, hablando, de cosas que ocurren, simultáneamente, a medida que otras cosas, se fueron desarrollando, así podemos lograr, y podemos llegar, a alcanzar una, una solución, o una comprensión, mucho más real, a lo que es, la vida, la situación, a la condición humana, social, sobre el planeta, en nuestra civilización, en nuestros eventos, sociales, civiles, políticos, punto, ahora, claro, es muchísimo más difícil, es mucho más difícil, hablar de algo, veníamos haciendo esto, y de repente, no nos dimos cuenta, que este otro factor, afectó, por debajo, hizo que apareciese, una reacción, por allá atrás, y nosotros creímos, que fue, como estamos limitados, a una polaridad, creímos, que fue el otro, que lo hizo, y continuamos, a errar, más, o sea, comenzamos a errar más, y a desviar, aún más, el percurso, el camino, de la situación, hacia otro lado, para poder explicar, cómo ocurrieron, los errores, tenemos que poder razonar, y eso quiere decir, es prácticamente, como decir, ponemos en pausa, algo que venimos, comprendiendo, que es una interacción, entre dos, entre una condición, de dos fuerzas, de dos, de dos interactuantes, mientras, consideramos el tercero, y cuando viene el tercero, tenemos que tener, un razonamiento, espacial, para ver, cómo se modifica, el avance, de esa progresión, entre dos, según, viene afectado, A, y B, comprendiendo, cómo viene afectado, A, y B, y viendo, cómo, este tercero, afectó uno, y cómo afectó el otro, y dónde todo, resultó, es, cómo tenemos, una visión, realista, de, de cómo se van desarrollando las cosas, no, es, es pedirle demasiado, a un ser humano, porque como he dicho antes, el ser humano, se desarrolló, se evolucionó, en una dualidad, pero, como, inteligencia, artificial, llamémosla, civil, política, que se escribe, que se diseña, que comprende el mundo, que pone distintas comprensiones, y arregla, cómo solucionar las cosas, es plausible, es plausible, crear, una inteligencia política, que comprende, la existencia espacial, del ser humano, a diferencia, de, obligar, reacciones, así, como, como resultado, de algo que ocurre, porque, eso sería, eso es nada más, que, perpetuar, eh, es más, nos hacemos más daño, obligando, por escrito, la, el pensamiento, la relación, el razonamiento, polar, eh, dualista, porque, el ser humano, naturalmente, e intuitivamente, tiene una comprensión, espacial, de la situación, y de ahí, que, deben provenir, seguramente, la paciencia, la temperancia, la excepción, el perdonar, la excepción, la necesidad, de la, de la, redención, la redención, natural, que ocurre, o sea, cuando, una persona, se arrepiente, y cambia, bueno, todas estas cosas, deben provenir, del hecho, que el ser humano, intuitivamente, se da cuenta, que está, en una, en un espacio, no, en un, no, en un razonamiento, de acción y reacción, eh, bueno, entonces, nada, ya está, lo expliqué, ahí quedó, entonces, eh, la totalidad, de este capítulo, de esta presentación, de este capítulo, que es, no es un capítulo, episodio, bueno, puntada, como lo puedo llamar, es, comprender la relación que hay, entre, la matriz, dual, dualística, o polar, del, de la tendencia, a, en cómo, en cómo razonar, del ser, digamos, del ser biológico, del animal, del ser humano, a diferencia, de, la capacidad, que hemos adquirido, a la cual hemos evolucionado, o no, o fue la intención, de creadores, de otro ser, o de Dios, a que tengamos, la capacidad, de comprender, el mundo, espacial, o sea, el mundo tridimensional, eh, y de aquí, que, eh, de eso, eso, la relación entre estas dos cosas, y, y lo que ocurre, y prácticamente, el trabajo, del, 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 del humanismo Gaia, es, eh, transformar, el mundo, errado, polar, o dualista, en una comprensión, tridimensional, que, que prácticamente, es crear todo de vuelta, todas las instituciones, todos los, 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 los razonamientos civiles, eh, el juicio, el juicio, sobre el comportamiento, del ser humano, eh, bueno, este, y nada, y hay literatura, o sea, esto no es algo que inventé, la semana pasada, eh, el concepto, lo tengo hace mucho tiempo, y he escrito cosas, que andan por ahí, quien sabe, perdidas donde, eh, por ejemplo, la verdad, es, la, 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 la pequeña planta, que puede ser erguida, entre dos, entre dos extremos, bueno, el pensamiento, lleva a literatura, y, digamos, artesanía del lenguaje, o sea, que, el pensamiento, humanismo, puede tener un sector, que es más, poético, filosófico, eh, de moralidad poética, o de espiritualidad, de religiosidad, y puede, que tiene que ver con una, una enseñanza, una enseñanza, eh, de sabiduría, y puede también tener, conceptos precisos, que, redefinen, o reestructuran, la administración, o el funcionamiento, o el mecanismo, de nuestros sistemas civiles, eh, políticos, y sociales, según, eh, según, un, 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 un gran criterio, no, criterio no es la palabra justa, según un pensamiento, una filosofía, jugaísta, o espacial, o sea, de tres dimensiones, bueno, ojalá que haya sido, comprensible, todo eso.